Música Bienvenidos y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Sandra Rojas y los invito a conversar sobre los límites de la ciencia, un espacio organizado por el ParExplora RM Sur Poniente en el marco del Festival de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. En esta, la última jornada del festival, estamos abordando el gran tema de los desafíos sin límites que tienen la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento para enfrentar los complejos escenarios que se nos presentan. Específicamente hoy vamos a conversar sobre los desafíos de la transdisciplina. Y antes de presentar a nuestras invitadas, me gustaría comentarles que la transdisciplina es un tema que ya nos ha aparecido en varias de las entrevistas y conversatorios que hemos tenido durante este Festival de la Ciencia, a través de la Radio Universidad de Chile. Entonces, sobre este gran desafío queremos conversar hoy día. La transdisciplina ha aparecido a propósito de la complejidad de los problemas o situaciones que debemos abordar en nuestras sociedades de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de la pandemia por COVID, se mencionó la necesidad de contar con diversas miradas. La mirada médica, la mirada social, económica, por ejemplo, para abordar esta situación. Lo mismo cuando hablamos de la expansión de las ciudades, de la educación, de la diversidad, de la reducción del riesgo. Son temas todos que requieren de esa mirada. Entonces, para decirle que el estudio y el abordaje de la realidad, hoy día podríamos decir, reclama transdisciplina. Entonces, para profundizar sobre esto, hemos invitado a dos investigadoras conocedoras de este tema. Están con nosotras Jenny Moreno, académica, investigadora y encargada de vinculación con el medio de CITRIP, el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile. Jenny es profesora asistente del Departamento de Trabajo Social de la misma universidad. Y junto a ella está Catalina Muñoz, investigadora de Red Lama, la red latinoamericana por el medio ambiente. Catalina es licenciada en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Trabaja en divulgación científica ambiental y su trabajo está enfocado en la gestión y diálogo interdisciplinario a nivel estudiantil, académico y en experiencia de interfaz ciencia-política. Bienvenida Jenny, bienvenida Catalina. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, también por acá, también agradecida del espacio, de la instancia. Qué bueno, qué bueno que nos puedan acompañar. Miren, para empezar a conversar, me gustaría preguntarle a las dos, ¿qué entienden y cómo podríamos definir la transdisciplina? Jenny, no sé si quieres partir. Sí, bueno, la transdisciplina está de moda. En realidad es una nueva manera de hacer investigación, que obviamente los problemas que estamos teniendo hoy en día en nuestra sociedad nos lleva a poder mirar los problemas, los fenómenos, desde diferentes perspectivas. Transdisciplina incluye múltiples disciplinas, que no se organizan jerárquicamente, no significa que una sea mejor que la otra, sino que todas se integran de una manera holística, para poder contribuir a la solución de aquellas problemáticas sociales. Tú lo decías anteriormente, Sandra, la pandemia es un claro ejemplo de la importancia que requiere poder mirar este fenómeno desde el ámbito médico, social, económico, político, educacional. Y la idea es poder, de cierta manera, integrar las diferentes miradas, estos conocimientos científicos, que no se ha parcelado, que no se reduzca a una disciplina en particular, sino que, en el fondo, cada una aporte a esta mirada de lo más completo posible. Y la idea es poder generar un diálogo, un diálogo entre esta diversidad de los diferentes saberes humanos, que no solamente necesariamente están en el mundo académico, sino también fuera del mundo académico, y esa es la riqueza también que nos entrega esta transdisciplina. ¿Qué podrías decir tú, Catalina, sobre eso mismo? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Jenny. Además, me gustaría dar una mirada como desde el interior de la ciencia, que en realidad, como concepto, no hay una definición de libro. Por ejemplo, hay varios enfoques de colaboración que implican diferentes niveles de colaboración. Por eso existen todos estos términos que, de repente, nos pueden sonar medio extraños, como interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina. Entonces, no todos ni todas están de acuerdo en qué es lo que implica. Pero, como decía Jenny, efectivamente llama a una reflexión profunda y a ver cómo efectivamente se ponen a disposición los diferentes saberes, no solo de la ciencia, sino también de la sociedad. Por eso también se llama diálogo de saberes. Mejor dejémoslos como que queda en esa instancia, más allá de ponerles tanto apellido y términos, porque además, por lo que he observado, transversalmente, pese a que no se sabe qué es lo que implica, sí hay ciertos principios en que los grupos que he podido observar están de acuerdo, que son principios valóricos, como principios de respeto, de reconocer la igualdad de importancia en los saberes. Eso es muy importante. Es muy interesante lo que ustedes dicen, porque efectivamente cuando uno trata de buscar, por ejemplo, para hacer este programa, nosotros buscamos harta las definiciones, cuál era la definición, y la verdad es que no la encontramos. Entonces, todo indica que hay aquí un concepto en construcción. Exactamente. Y estamos todos en esa tarea. Ahora, a partir de la experiencia que cada una de ustedes tiene como investigadora, a través de Citri y a través de RedLama, me gustaría preguntarles nuevamente a las dos, ¿qué temas en concreto ustedes han abordado con este enfoque transdisciplinario? ¿Y cuál ha sido la ganancia, por así decirlo, que ha tenido tener este enfoque? Sí. Bueno, en primer lugar, poder enfatizar el gran trabajo que hace Citrit, este programa de reducción del riesgo y desastre de la Universidad de Chile, que asume dentro de su ámbito de acción un enfoque transdisciplinario. Porque los desastres socionaturales no se pueden mirar desde un ámbito, como era antiguamente, se miraba desde el ámbito quizás de la ingeniería, de la infraestructura, pero cuando empezamos a mirar y observar que los desastres son socionaturales y que hay otras variables que es importante observar, como las vulnerabilidades sociales, las capacidades de resiliencia, qué pasa con las escuelas, qué pasa con los sistemas de vivienda cuando ocurre un fenómeno, es donde nosotros vamos necesitando este enfoque transdisciplinario. Y ese enfoque nos ha servido para poder generar diferentes productos que respondan a las demandas sociales de nuestro país. Y por ende, Citrit involucra diferentes disciplinas, desde la psicología, trabajo social, economía, ingeniería, sismología, geografía, medicina, derecho, y es un grupo transdisciplinario que en el fondo quiere dialogar estos diferentes saberes para poder aportar a disminuir los diferentes riesgos de desastres que puedan ocurrir en nuestro contexto de Chile. Y es así como se han elaborado diferentes documentos de policy brief, diferentes manuales de investigación, diferentes trabajos con las comunidades, no solamente en Santiago, sino también en regiones, que nos ha permitido poder aportar, bajo esta arista transdisciplinaria, a esta reducción de los riesgos de desastre. Este es un ejemplo claro como nosotros lo hemos aplicado y ha sido muy beneficioso. Y cuando tú dices, hemos trabajado desde las comunidades, por ejemplo, ahí han incorporado, ¿qué tipo de saberes de la comunidad? Sí, absolutamente. Una de las estrategias fundamentales cuando nosotros trabajamos y pensamos en la transdisciplina es involucrar a las comunidades, entendiendo las comunidades que puede ser, o la sociedad civil, el gobierno, nuestras propias comunidades locales, y dentro de las comunidades locales, sus saberes son muy importantes. Por ejemplo, cuando pensamos en todos estos programas de prevención o programas de evacuación para terremotos, para tsunamis, los saberes ancestrales de las comunidades pesqueras, por ejemplo, son fundamentales para poder generar programas adecuados de evacuación ante tsunamis. Lo mismo en comunidades del norte, que se ven enfrentadas a aluviones, o en comunidades que están aledañas a riesgo volcánico también. Entonces, los saberes de las comunidades son fundamentales para poder intervenir y reducir los riesgos de desastre a los cuales ellos se ven expuestos constantemente. Entonces, se va generando un diálogo, no solamente entre el mundo académico, sino que también con nuestras propias comunidades que están afectadas por ese problema o fenómeno en particular. Bueno, esta mirada de tú conocerla muy bien, Catalina, como antropóloga, ¿no? Efectivamente. Bueno, desde mi ámbito, la verdad es que me ha tocado, he tenido suerte en muchas cosas de estar como observadora de ciertas experiencias transdisciplinarias. Por ejemplo, el año pasado estuve observando todo el proceso del comité científico que se creó para la COP25 y que fue mandatado por este nuevo Ministerio de Ciencias del que ustedes son parte. Estuve siguiendo todo el proceso y la verdad es que la riqueza de este proceso es ir observando cómo se van gestando las relaciones, los espacios de confianza que son sumamente necesarios en estas instancias porque cuando uno posee saberes distintos y no solo saberes, también posee estructuras, tiempos distintos, los espacios de confianza son claves y a mi parecer realmente son los que mueven cielo, mar y tierra en estas instancias. Por ejemplo, en esta experiencia del comité científico fue sumamente ajeteado, un poco caótico porque eran muchas las instancias en que se estaban moviendo y este comité tuvo relación no solo con el Ministerio de Ciencias sino también con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, con la prensa, mucha demanda de la prensa y de la sociedad civil para estar en las diferentes instancias que se iban levantando. La ganancia de este proceso, por ejemplo, pese a lo difícil que fue, es realmente haber levantado y reunido a la comunidad científica en, por ejemplo, terminaron más de 600 investigadores trabajando al final del proceso para levantar evidencia de todo Chile en torno al cambio climático. Otra instancia en la que he tenido la dicha, acá yo lo digo como dicha, de participar es justamente del DAMA y en torno a la educación ambiental, en donde el equipo que lo compone somos personas de climatología, química, psicología, yo de antropología, y los colaboradores, tenemos colaboradores de geografía, agronomía, y qué es lo que pasa acá, que el conocimiento, esta sinergia de saberes se va enriqueciendo mucho cuando queremos llegar al público docente, al público escolar, y al público en general, a través de las diferentes actividades que generamos. Y no solo eso de la actividad que nosotros como equipo podemos generar, sino de qué es lo que, a qué es lo que se nos desafía cuando entramos en el diálogo con, por ejemplo, la sociedad civil. Me acuerdo, efectivamente, por ejemplo, en Quinta Normal, en un conversatorio, hicimos un conversatorio de interdisciplina, no de transdisciplina, y había una profesora de Quintero y Puchuncabí, y que nos, y cuando iba a preguntar, bueno, nos asustamos un poco, porque sabemos lo complicado que es la situación en ese lugar, sin embargo, ella solo quería llevar, replicar esa instancia en una escuela en Quintero y Puchuncabí. Entonces, estas instancias de transdisciplina son donde, a mi opinión, nacen las verdaderas preguntas científicas, y que realmente nos desafían a tener una mirada más amplia. Y parece que da un poco de temor y como intensidad esto, y que es un poco de desorden, ¿no? Un poco... ¿Qué va a pasar? Efectivamente, es desafiante, es incómodo muchas veces, porque uno está acostumbrado a su estructura, que te preguntan las mismas cosas, y de repente te descolocan, en muchos sentidos. Claro, claro que sí. Bueno, estamos conversando sobre los desafíos de la transdisciplina con Jenny Moreno, académica e investigadora de Citrix, el programa de reducción de riesgos y desastres de la Universidad de Chile, y Catalina Muñoz, investigadora de la Red Lama, la red latinoamericana por el medio ambiente. Siguiente con este diálogo, me gustaría preguntarle sobre las dificultades con que ustedes se han encontrado para trabajar con el enfoque de la transdisciplina. Por ejemplo, Catalina, ¿qué obstáculos ves tú o que se presentan en las investigaciones en torno al medio ambiente? ¿Tienes algunos ejemplos que pudieras compartirnos? Sí, justamente. Bueno, los obstáculos, debo decir que son varios, voy a nombrar solo algunos. Por ejemplo, está esta barrera de los tiempos diferentes que se manejan dentro de la investigación científica y en espacios como la política o la sociedad civil, por ejemplo, estos últimos son mucho más contingentes, responden a la emergencia, un ejemplo concreto lo viví hace muy poco en una entrevista hacia un participante del MAM, del Movimiento Acción Migrante, en donde él estaba colaborando con investigadores e investigadoras en temas jurídicos y de los problemas migrantes, y él decía que agradecía mucho el espacio de la información y esa colaboración, sin embargo, le parecía que los tiempos de la investigación eran súper lentos. Y claro, y para nosotros nos dicen tienes dos años para ejecutar esto, un poquito de tiempo, esas son las cosas que van descolocando en la práctica, o por ejemplo, en el mismo espacio del comité, cuando el comité quería efectivamente incidir en la actualización de la NDC, que es la contribución nacionalmente determinada, la única razón por la que efectivamente pudo plasmar un poco la evidencia es porque se pospuso la actualización de la NDC producto de la crisis social. O sea, una de las oportunidades que trajo la crisis social efectivamente fue poder insertar el conocimiento científico en esta NDC. Ahí están los tiempos. Otro obstáculo claramente está este lenguaje críptico que tiene la ciencia muy técnico y los formatos largos a los que estamos acostumbrados, ya sea por los papers o los términos que realmente al salir de la esfera científica no se comprenden y yo creo que ahí hay más que solo llamar obstáculos o lo que se llama es a simplificar el lenguaje pero yo no estoy tan de acuerdo con eso con solo simplificar sino que yo creo que hay que acercar el lenguaje y no temerle a los conceptos y a los términos sino que tratar de acercarlos de otras maneras por ejemplo en una charla del hombre con postaje la persona que lo indicaba daba las instrucciones y uno de los asistentes me llamó la atención que dijo ah, entonces esto se arma por capas como una lasaña claro, entonces algo tan simple y una metáfora tan cercana y cotidiana acercó mucho más que toda la explicación que había estado dando la persona claro eso y un último como obstáculo de la ciencia para investigar sobre sobre cambio climático creo que ya tiene que ver más con la estructura científica adentro que son los sistemas de evaluación por ejemplo que a a los científicos para ganarnos proyectos para qué sé yo currículum o contrataciones efectivamente nos nos piden tener publicaciones científicas y esto y esto no es que esté mal y que no sea útil para la generación de conocimiento científico sino que se enfoca la energía en espacios donde no se puede enfocar la energía en trabajo directo con los diferentes actores y efectivamente traspasar estas barreras de lenguaje o estas barreras de conocimiento institucionales o del mismo contexto claro que sí para Jenny tengo otra pregunta que está en la misma línea digamos cuáles son estos obstáculos que se generan más bien en el tema de la reducción de riesgo hay alguno en particular sí bueno y no puedo estar más de acuerdo con Catalina en relación a lo que comentaba del lenguaje común de esta de esta demanda académica por producir artículos científicos de hacerlo rápido y a veces con un tecnicismo que a veces no impacta socialmente y dentro del ámbito de los riesgos socionaturales he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos muchos de ellos integrados por científicos de otras disciplinas principalmente yo soy trabajadora social pero dentro de mi carrera y dentro de mis trabajos he tenido que trabajar muchísimo con ingenieros ingenieros eléctricos ingenieros civiles uno de los obstáculos obviamente es cómo poder hacer comprender aquel lenguaje que es tan común de nosotros de los cientistas sociales a personas que no están acostumbrados a poder entender cuál es la lógica del impacto social que involucra estos desastres que muchas veces se ven desde un ámbito económico desde un ámbito de infraestructura pero poder explicar poder comprender ese aspecto muchas veces resulta complejo y dentro de mi aprendizaje personal es poder simplificar mis conceptos es poder simplificar mis conceptos es poder hacer entender qué es lo que significa por ejemplo el impacto socio-natural de estos desastres con un lenguaje que sea sencillo pero por otro lado cuando he trabajado en estos grupos de investigación en estas mesas de trabajo también hay bastantes intereses que son distintos muchas veces hay intereses políticos hay expectativas distintas dependiendo del sector al cual yo integro si pienso la sociedad civil si pienso en el gobierno y si pienso en la comunidad científica cada uno de ellos van a tener intereses diferentes o productos diferentes que van a necesitar para poder cumplir con sus respectivos trabajos o sus respectivos productos el mundo académico el paper científico para el gobierno algún producto que involucre quizás algún tipo de manual y para la sociedad civil también algún tipo de actividad y ese juego entre intereses expectativas no calza también como decía Catalina con los tiempos que tenemos y eso puede a veces nos vamos perdiendo en el camino eso es lo que pasa se pierde como el enfoque y nos podemos ir perdiendo en el camino y yo creo que eso también puede ser un gran obstáculo dentro de lo que es las transdisciplinas porque involucra muchísimo tiempo involucra poder generar un lenguaje que sea común un lenguaje que sea sencillo y por otro lado tener confianza porque todos los actores van a tener expectativas e intereses diferentes ese es un punto bien importante yo me imagino la confianza porque que el científico confíe en el que no tiene los mismos conocimientos que él o que ella y al revés también que la comunidad confíe en los científicos que vienen desde fuera ¿no? me imagino que eso ocurre Jenny sí y justamente hay un hay un sesgo ahí porque muchas veces las comunidades están cansadas yo trabajo muchísimo con comunidades locales en donde ellos sienten que la comunidad científica viene a extraer sus conocimientos pero no existe una devolución entonces entonces ¿de qué manera yo participo dentro de este proyecto? me preguntan mis saberes dialogamos y después desaparecen ¿en qué quedó aquella participación que yo tuve en ese momento? ¿en qué impactó? entonces si nosotros pudiéramos acercarnos a la comunidad y hacerlo partícipe de la devolución también de los productos haríamos algo sustancial y otra tendencia que yo he visto por ejemplo y que lo he visto en otros países también en cómo se van escribiendo artículos científicos con propios dirigentes con las propias comunidades entonces yo puedo invitar a un actor que no es académico a escribir un artículo científico conmigo y esa es una tremenda oportunidad de poder hacer dialogar dos saberes de dos mundos distintos pero que abordan un mismo fenómeno claro que sí bueno en esta misma línea a mí me gustaría ahora preguntarle a Catalina de acuerdo a lo que ustedes han visto cómo es la acogida o la disposición a la transdisciplina que han encontrado en las y los investigadores ¿cómo es eso? wow yo creo que el término o concepto de transdisciplina si bien está de moda tiene diferentes acogidas según el área del saber en la que llega por ejemplo como mencionaba Jenny el área de ciencias sociales está más acostumbrada a trabajar con las comunidades y por lo tanto la transdisciplina y el concepto se acoge mucho más rápido digamos así pero claro es muy distinto a ver un grupo social como un objeto de estudio a verlo como alguien que efectivamente contiene un saber importante para responder a estas preguntas más complejas como por ejemplo el cambio climático entonces bueno y en otras áreas de saber lo que observaba es que ha costado un poco más dar cuenta de que efectivamente se debe dialogar con otros actores sin embargo ya por ejemplo en el Cerrado he visto mucho que y el público que apuntan efectivamente reconocen abiertamente la necesidad de dialogar con actores del sector público y cómo se dialoga con esos actores entonces por ejemplo para el tema integrativo de incendios que estudian los incendios forestales en el Cerrado y cómo el cambio climático incide en eso se busca se está buscando colaborar con instituciones como la CONAF reconociendo que la CONAF tiene la experiencia en terreno por ejemplo para validar los perímetros que se han quemado en terreno y no sólo validarlos por ejemplo con los datos satelitales con los que cuentan los científicos dentro del Cerrado y eso es súper importante para saber la proyección de estos incendios y cómo se empiezan a colaborar efectivamente entonces yo creo que la acogida este término y este enfoque de colaboración está mucho más abierto y está como increchendo en la actualidad ahora quizás no debería ser esto decir esto porque no tenemos ningún representante aquí de las ciencias de la ingeniería o de pero lo que tú dijiste me quedó dando vuelta yo lo he visto también un cierto temor que pareciera que como la comunidad o los seres humanos sí podrían salir con cualquier cosa ¿hay un cierto temor? Sí efectivamente porque desafía desafía las creencias desafía el status quo y las prioridades que se tienen por ejemplo en el sector público en este momento ¿y cómo integras por ejemplo la visión de los pueblos originarios que es mucho más holística a una realidad que se consigue mucho más segmentada? Claro Eso desafía tremendamente el espacio entonces ahí está ese temor efectivamente como mencionas Jenny a ti te quería preguntar más desde un punto de vista más institucional ¿cómo ves tú la capacidad institucional de las universidades no solo de la nuestra digamos sino de la institución universidad para acoger estos enfoques la estructura que tienen las universidades por departamento por facultades como por áreas de conocimiento ¿cómo enfrentan esta nueva forma de investigar? Bueno yo siento que la transdisciplina se está convirtiendo cada día más en un gran desafío que las universidades no pueden estar ausentes o sea la Universidad de Chile es un claro ejemplo de lo que ha hecho con las diferentes redes como el Cerredor de Pobreza Energética el Citrit por ejemplo y otras universidades tampoco o sea también han innovado y han apostado por estos centros de investigación o núcleos de investigación que están integrando diferentes departamentos para abordar problemáticas comunes pobreza pandemia temas de desastres cambio climático en fin sin embargo yo siento que aún queda un desafío como al interior de las propias carreras porque cada carrera o cada disciplina tiene sus propias estructuras tiene su malla de formación que muchas veces impide tener una mayor flexibilidad de poder ir conociendo qué pasa en otras disciplinas en otras áreas y yo creo que tiene que existir una apertura interna a nivel de pregrado a nivel de posgrado para poder abrirse a otras miradas a otras disciplinas un ejemplo de ello es yo trabajo yo soy profesora en un trabajo social esta carrera innovó sus prácticas típicas prácticas profesionales o intermedias e incorporó núcleos de intervención e investigación y esos núcleos abordan un trabajo directo con otras disciplinas pero también con el medio con las comunidades con municipios con gobierno entonces de cierta manera se sale de la zona de confort de poder tener una mirada muy endógena y se asume un desafío mayor de integrarse con otros con otros actores que son necesarios para poder abordar estas problemáticas sociales pero siento que aún falta a nivel interno de generar cambios que sean mucho más estructurales más allá de todos los centros de investigación que tenemos en este momento redes de investigación que son fantásticas al interior de las propias disciplinas se tiene que abrir especialmente claro obviamente la ciencia social estamos más acostumbrados a trabajar en la transdisciplina pero las ingenierías ciencias físicas otro tipo de ciencias que también pudieran aportar y abrirse a esta mirada también sería relevante me surgió una pregunta que en este momento me hace que en la formación de los estudiantes quizás hay una contradicción entre la especialización y esta mirada más transdisciplinaria una claro justamente lo que pasa es que yo siento que siempre hay temor ustedes lo mencionaban Catalina Sandra temor a como perderse en el camino de decir bueno yo soy trabajadora social si empiezo a hacer estas otras cosas que son de otras disciplinas en el fondo estoy perdiendo mi identidad estoy perdiendo lo propio de mi disciplina ¿por qué? porque la transdisciplina nos invita a compartir métodos técnicas conceptos que pueden ser comunes a una variedad de disciplinas entonces yo creo que hay que pasar esa barrera de temer a poder utilizar herramientas técnicas que son propias de otras disciplinas pero las podemos compartir para poder atender un fenómeno un problema en particular y yo creo que pasa por la quizás por esta definición que es tan incipiente de transdisciplina que quizás todavía no la comprendemos en sus en sus diferentes aristas y en los beneficios que nos pueden traer aparejados entonces eso requiere obviamente una apertura una apertura de los departamentos de las de las carreras para poder ir entendiendo esta complejidad y los beneficios porque son mayores los beneficios que los obstáculos que esto genera así es quizás para aclarar un poquito más el tema de la transdisciplina que voy a volver un poco atrás de la conversación pero yo creo que es necesario me podrían comentar ambas ¿cómo podríamos hacer una diferencia entre multidisciplina interdisciplina y transdisciplina? Catalina sí sí cómo no bueno como dije al principio de esta conversación no hay un consenso como tajante pero sí hay puntos de encuentro en el que se reconoce por ejemplo que las diferencias en estos enfoques colaborativos le voy a llamar son justamente el nivel de colaboración y de sinergia que es capaz de generarse entre las diferentes disciplinas o saberes por ejemplo la multidisciplina la interdisciplina aún se se delimitan dentro del área científica sin embargo la transdisciplina pasa ya traspasa esta barrera de suegro de la investigación y del saber científico y va hacia la sociedad misma otra otro así como un poco de definición es que la multidisciplina se hace generalmente entre disciplinas parecidas por ejemplo en el área médica cuando se trabaja con el kinesiólogo qué sé yo el médico de cabecera son son disciplinas que de alguna manera comparten una estructura base digamos si lo puedo decir así la interdisciplina ya es un grado más de desafío en el que en que los saberes por ejemplo en Red Lama lo vemos lo vivo día a día en el que yo muchas veces yo no comprendo los términos porque realmente comprendemos palabras como modelo el concepto de modelo lo comprendemos de manera y lo usamos de manera totalmente diferente entonces hay que traspasar como hay que indagar un poco más allá y bueno la transdisciplina es otro nivel de ambición como lo hemos mencionado en toda esta conversación es un nivel de ambición que va mucho más allá y que realmente rompe con estos límites límites disciplinares límites de saber y se busca crear algo nuevo digamos Jenny ¿te parece a ti también que la transdisciplina implica crear nuevas formas de investigar de mirar si absolutamente y es como el gran desafío en el fondo claro cuando nosotros pensamos multidisciplina interdisciplina hablamos como de un nivel jerárquico pero un parcelado de saberes cuando hablamos de transdisciplina vamos un paso más allá en donde esos límites ya son más difusos donde todos nos vamos integrando y vamos generando un nuevo saber a través de los aportes y las diferentes perspectivas de las disciplinas entonces nos desafía nos desafía un ámbito mayor a salir de nuestros propios límites disciplinarios para poder aportar a poder contribuir a las diferentes problemáticas fenómenos que requieren esta transdisciplina porque es así como el mundo en este momento está cambiando como decía la canción cambia todo cambia la pandemia no está cambiando la pandemia nos exige mirar transdisciplinariamente todo este fenómeno el cambio climático también pobreza desigualdad en fin es la manera en que yo siento podemos seguir avanzando generando un nuevo tipo de ciencia pero desde esta mirada transdisciplinaria perfecto y ahí me imagino los investigadores jóvenes tienen más apertura o eso puede ser un prejuicio de mi parte en parte sí pero más que nada porque yo creo que llevamos menos tiempos arraigados en estos feudos disciplinares digamos así en donde en que la especialización para mí es algo muy muy valioso sin embargo van cerrando cada vez más en estos en estos en estas burbujas disciplinares y no solo eso sino que mientras más uno se va no solo especializando sino que metiéndose en el área de la investigación también el tiempo que requiere eso y las demandas para mantenerse en ese en ese espacio es muy alto entonces no necesariamente se tiene el tiempo para dialogar efectivamente con otros saberes y otras disciplinas más allá de la voluntad digamos bien bueno estamos llegando al final de esta interesante conversación con Jenny Moreno investigadora de Citrid y Catalina Muñoz investigadora de Red Lama antes de terminar me gustaría que pudieran compartir con nuestros auditores sus visiones más de futuro en relación a los desafíos de la transdisciplina ¿cómo ustedes ven el futuro? Jenny ¿puedo ver el futuro? bueno en realidad yo soy bien optimista al pensar en el futuro siento que la transdisciplina nos da una oportunidad una oportunidad de integración una oportunidad de resolver problemas fenómenos que quizás antes no habíamos tenido la oportunidad de resolverlos porque quizás no teníamos este enfoque nos hace aspirar a cambiar nuestros modelos educativos que son más tradicionales a cambiar por este enfoque más integrado de transdisciplina a cambiar nuestras mallas curriculares también a seguir generando estas redes de investigación que solamente se pueden sostener a través de saberes diversos también nos va desafiando a poder conectarnos más y vincularnos más con el medio el mundo académico es un espacio que acostumbraba a estar en un espacio como de elite en este momento no es así el mundo académico está cambiando necesitamos estar fuera necesitamos estar interviniendo necesitamos estar investigando los problemas que realmente están afectando a nuestros países a nuestras comunidades necesitamos una vinculación con el gobierno con nuestras comunidades con la sociedad civil también las universidades siento que es un espacio que nos puede permitir integrar diferentes miradas de universidades tenemos un país que es enorme largo podemos integrar visiones del norte visiones del sur de la zona centro podemos hacer vínculos interrelaciones movilidad estudiantil para que nuestros estudiantes puedan conocer realidades diversas porque los territorios son distintos y los problemas afectan de manera diferenciada y todo esto bajo el marco de transdisciplina nos entrega un sinfín de oportunidades y siento que es un momento para sacarle el provecho y para poder generar acciones concretas como las que mencionaba perfecto perfecto y Catalina ¿tú cómo ves el futuro? bueno yo no podría estar más de acuerdo con Jenny y también soy bastante optimista creo que el estar inserta en espacios justamente de trabajo con otras personas y con otras disciplinas te otorga este espacio de optimismo porque sabes que hay otras miradas sabes que hay otras soluciones yo como veo el futuro yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ciertas cosas por ejemplo a estar cómodos con la incertidumbre en un país que actualmente está plagado de incertidumbres de mes a mes de día a día y de este mismo domingo bueno hay que estar cómodos y hay que además como decía Jenny empezar a hacer cambios más tempranos en la formación en pregrado y no solo en pregrado sino también en la formación escolar de empezar a preguntarse cómo cómo esto que aplico en el currículum escolar puede ser visto desde otra desde otra materia como matemática como la música realmente por ejemplo es numérica claro y también creo que acá voy a levantar algo que puede ser un poco quizás incómodo pero la verdad es que hay que poner los prejuicios que se tienen sobre el otro saber y la otra esfera sobre la mesa obviamente con tacto y con respeto y a modo un ejemplo muy cercano un colega amigo de climatología me confesó que efectivamente a nosotros los cientistas sociales dicen que no somos científicos y si yo miro la definición de ser científico o científica efectivamente bajo su mirada nosotros no somos científicos porque eso se basa en un modelo por ejemplo de replicabilidad y yo como cientista social en ese momento me pregunté ¿cómo replico una crisis social? imposible ¿cierto? entonces el cómo esos prejuicios se ponen sobre la mesa y la actitud que yo tomo frente a eso es clave porque por ejemplo me lo dijo un colega amigo cercano entonces yo no me voy a enojar voy a intentar comprender un poco más allá de su argumento entonces creo que esas cosas son súper importantes para cambiar y para efectivamente volcar este foco muchas veces cerrado y cerrado que tenemos dentro de tanto de las disciplinas del sector público de la sociedad civil salir de nuestros propios muros digamos soy bastante optimista que eso realmente se puede lograr perfecto o sea a generar confianza y mayor tolerancia a la incertidumbre son buenos mensajes buenos mensajes del futuro bien pues estamos terminando yo quiero agradecerle infinitamente a Jenny y a Catalina que nos han acompañado en este programa hoy día es muy importante lo que hemos conversado acá para el abordaje de la ciencia la tecnología los nuevos conocimientos así que muchas muchas gracias no sé si se quieren despedir Jenny y muchas gracias Sandra muchas gracias Catalina también por haber compartido este espacio a seguir explorando este tema tan interesante como lo de la transdisciplina y invitarlos a este festival de la ciencia a disfrutar a poder aprender a poder expandir los conocimientos y muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación de estar el día de hoy gracias a ti Jenny Catalina sí agradezco enormemente esta instancia Sandra y Jenny por la rica conversación y y los ejemplos que también nos mostraba y también invito extiendo la invitación a ser partícipe de este festival a a seguir siendo parte de estas instancias de este proyecto y programa que realmente levanta instancias que tienen un enfoque transdisciplinario justamente esto es un buen ejemplo esta instancia este festival es un buen ejemplo de transdisciplina así es así es y espero que podamos seguir encontrándonos en muchas otras oportunidades a través de la radio y a través de otros espacios que nos podamos generar para conversar sobre transdisciplina y todos estos temas que nos convocan bueno y ahora no nos queda más que despedirnos y volver a agradecer a nuestras invitadas Jenny Moreno académica investigadora de Citrid el programa de reducción de riesgos y desastres de la Universidad de Chile y Catalina Muñoz investigadora de Red Lama la red latinoamericana por el medio ambiente a nuestros auditorios los invitamos a seguir visitándonos en nuestro sitio web www.festivaldelacienciasurponiente.cl hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!